A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Una de la tarde, diez minutos, es hora de conectarse y es hora de conectarse con los recuerdos, con los tristes recuerdos. Hora de recordar el sonido y la voz de dos grandes en un viejo, muy viejo programa de la televisión. Esto se llamaba Compre la Orquesta. Compre la Orquesta. Y usted escucha aquí, Carlos el Gordo Benjumea. El Gordo Benjumea. Carlos el Gordo Benjumea. Andrea, se nos fue este hombre leyenda de no solo de la televisión, sino también del cine colombiano. Porque cuando usted habla del taxista millonario, cuando usted habla de Colombia Connection, cuando usted habla de esposos en vacaciones, cuando usted habla de una de las gran cantidad de bellas e inolvidables películas del maestro Augusto Nito Roa, tiene que hablar de Carlos el Gordo Benjumea. Se nos fue el Gordo. Se nos fue uno de los hombres encantadores de la televisión colombiana, una de las leyendas que acompañó durante décadas a los colombianos a través de la pantalla chica. Pues, Juan Pablo, de verdad que enviamos un saludo de condolencia a los familiares de este gran, gran actor que sin duda ha marcado a varias generaciones en Colombia, pero también a las personas que crecieron viéndolo y que de alguna manera se volvieron también su familia. Y le recuerdo algunos de los personajes que usted también decía, y me le sumo, el psicólogo en Un bandido honrado, el doctor Hernando Cabal en La ley del corazón, en Dulce Amor, Julio Santa María, en Allá te espero, don Nazario Restrepo, Escobar, el patrón del bal, era Julio Motoa, el padre, en Amor en Custodia, el encantador. Bueno, tantos, tantos, tantos personajes que en este momento yo creo que queremos es hacerle también un homenaje a toda esa trayectoria y a lo importante que ha sido el Gordo Benjumea. Voy a probar la memoria de don Mauricio, el profesor don Mauricio, cómo se llamaba el programa en donde aparecía el Gordo Benjumea y hacía el papel de el bobito y donde estaba su contraparte, que era el profesor don Mauricio. A ver, Mauricio. El doctor don Mauricio, sí, señor, ese programa se llamaba Ver para Aprender. Eso es correcto, estuvo al aire, si mal no estoy, cuatro o cinco años en la televisión colombiana y aparecía entonces Andrea en cada capítulo, en cada episodio, el Gordo Benjumea ataviado como con un mameluco de jean, una camisa y él hacía el papel como de ignorante. Y en Ver para Aprender, el profesor don Mauricio, que era el sabio, le enseñaba, le mostraba al Gordo Benjumea unas, bueno, partes de la realidad, de la ciencia, de la vida, del mundo. Era Ver para Aprender, era para Aprender en televisión. Andrea, yo no sé si usted se acuerda de ese programa. Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo y es que sobre todo esa naturalidad con que hacían los personajes, el Gordo Benjumea, a uno lo hacían sentirse viendo una escena en la calle. Yo creo que esa era la magia de esa naturalidad, espontaneidad que desarrollaban sus personajes, encantador realmente. Y lo que le decía al taxista millonario, me lo vi hace poco y también me regí mucho de su actuación. Oiga Juan Pablo, dígame Paola, perdóname porque es que quiero saludar a un queridísimo colega, lo llevo siempre en mi mente, en mi corazón, lo escuchamos cada tanto y nos sorprende con esa voz que siempre nos envuelve. Maestro Julio César Luna, gracias por estar a esta hora con nosotros en Sigue la W y no le puedo decir que es una buena tarde porque se nos fue el Gordo Benjumea. ¿Cómo están amigos? Sí, sí, estoy destrozado, por decir lo menos. Se fue mi amigo, mi hermano, mi compadre, la persona que adoré toda mi vida y fuimos hermanos. Compartimos tantos momentos juntos, buenos y malos, todo. El Gordo, yo soy también el padrino de su hijo. En fin, nos unían muchas cosas y sobre todo las cosas, el amor a la profesión, la decencia con que siempre emprendió sus trabajos, ya sea en el Café Concer, la Casa del Gordo, ya sea en obras que hicimos juntos como Los Pérez Somos Así y otras. En fin, anécdotas graciosas con él tengo muchas, pero no creo que sea el momento ni tengo muchas ganas de evocarlas. De pronto en otros momentos podría evocar esas escenas graciosas de nuestra vida. Pero un saludo muy especial a Liz, a sus hijos, que comparto con ellos su dolor y estoy aquí para servirles en lo que sea. Estoy muy conmovido realmente. No, pues es que, Julio César, lo señalábamos hace un instante, hablar del Gordo Benjumea es hablar de la vida de todos nosotros. Presente, en el caso nuestro, en las pantallas, ya sea la pantalla chica, la pantalla grande, presente en nuestras vidas y siempre, y yo no sé si sea muy doloroso recordarlo en este instante, pero siempre como con una gracia, como con una sonrisa. Creo que eso era una de las características del Gordo, un hombre a todo dar, ¿no? Hablando mal y pronto, era un mamador de gallo profesional. Además, con una caridad, ¿no? Él era incapaz de hacer un comentario o una broma a su vez y todo, todo con mucha altura. Y, en fin, nosotros formamos el equipo de estrellas de la televisión, el Gordo Benjumea, Hernán Castellón, pues ya no está ni yo. Y después se sumó a Lumar y Pacheco y armamos todo el equipo de estrellas de televisión, que tanto dio que hablar en los años 70 y que llenábamos estadios y que hicimos obras benéficas a granel, ¿no? El Gordo jugaba, me acuerdo que no le sacaba la pelota a nadie, el Gordo, con su cuerpazo. La tapaba tan bien, tan bien, y me decía, ¡corre, flanco, corre! Yo corría y él me la ponía por allá y yo hacía un gol a veces. Porque él me decía, tú eres un tronco, pero corres mucho, me decía el Gordo. No, tantas anécdotas con el Gordo. Una vez salíamos de una convención, de una discoteca de colgate, y llevábamos unos vinos de más. No de la borracha, yo tenía un MG, me acuerdo, de escapotable, de esos chiquitos que tienen la puerta muy baja. Y el Gordo iba conmigo al lado, iba con tragos, y era en la época que no se cuidaba mucho uno de ir rápido, y menos con tragos, y en una curva que agarré, ¡bum! El Gordo se me salió, y lo agarré de la corbata. Yo no sé cómo hice, tan flaco yo y él tan pesado, pero lo traje y no se me escapó. Siempre me decía, flaco, te debo la vida. Ay, Dios mío. Tantas cosas que recordar con el Gordo. Casi nos echa a David Stivel de Los Pérez Somos Así, porque yo tenía una escena con él, yo era el administrador del edificio, y el Gordo era el portero, entonces siempre tenía una cámara yo de frente y otra él de frente, en contraplanos. Cuando yo hablaba, yo tenía él de frente, yo no estaba en cámara, me empezaba a hacerme morisquetas como loco, entonces yo no podía, y ¡pum!, me reía. Y por, entonces, Stivel decía por el Tolvac, ¿qué pasa, Julito? ¿Por qué cortaste la... No, David, no, no pasó nada, perdóname, me acordé de una cosa yo por no denunciar al Gordo. Hasta así dos y tres veces, hasta que Stivel ya estaba con la piedra afuera, entonces le digo, no, para hermano, porque nos van a echar a los dos, tranquilo, déjame trabajar, tranquilo. Ese tipo de cosas. Todos buenos recuerdos con él, en la casa del Gordo, hace unas horas maravillosas, me reía mucho, me tomaban el pelo, me tomaban el pelo, no puedo decir la broma que me hacían, porque da pena, pero era una broma bastante pesada, cuando Colón, que era Pepe Sánchez, llega con frutas y bananos, entonces salía a relucir yo con el Gordo, haciendo la reina Isabel, decía una barbaridad con respecto a mí, que no puedo repetir, entonces todo el mundo se reía y yo me moría de la pena. No, no, éramos muy unidos realmente, lo quise mucho y lo quiero y lo querré por el resto de mi vida. Se me adelantó, pero allá me espera para que hagamos comedia. Sí, pues Julio César, el Gordo Benjumea también jugó un papel muy importante en lo que fue el proceso de la evolución de la televisión en Colombia, hablemos de eso porque además él fue copropietario, es copropietario de Coestrellas, de esta productora, y también fundó una compañía teatral que se llama La Casa del Gordo. En temas de teatro y de televisión, ¿cuál fue el papel? De los primeros actores, digamos, empresarios, ¿no? De los primeros. Después fueron otros que los seguimos o los siguieron, yo nunca fui programador, ni mucho menos, pero hemos intervenido como productores también, pero el Gordo fue el primero en Coestrellas, con Bernardo Romero Pereiro y con Jorge Cárdenas, recuerdo. Jorge Cárdenas, no, no, Jorge no era, era Cárdenas, pero no me acuerdo el nombre, era una gran persona también. En fin, ellos fundaron Coestrellas y hacían cosas muy buenas, sobre todo también con el ingenio del Gordo y de Bernardo. Y bueno, también con La Casa del Gordo, repito, las obras que hacían eran maravillosas para morirse de la risa, llenaba ese local jueves, viernes, sábado y domingo, no, era impresionante el Gordo. Maestro, el Gordo Benjumea siempre fue un hombre bonachón, que yo recuerdo nunca se metió en asuntos de política ni tampoco otros que no fueran de su profesión. ¿Qué tanto a él lo afectaba la realidad del país, sobre todo con el gremio y las dificultades que tienen en Colombia? No, no crea, no crea, no crea. Carlos Benjumea era un hombre estructurado políticamente, pero por supuesto, pues, siempre estaba en favor de los débiles, siempre, pues, hablaba de la represión y todo. Con el Gordo Benjumea, Carlos Muñoz y yo hicimos la primera huelga que hicieron los actores en el año 1972 a las programadoras, que eran, que les llamamos El Pulpo. ¿Cómo así? ¿Y por qué? El Pulpo. ¿Por qué fue esa huelga? Sí, era RTI, Poch y Caracol. Los tres éramos los que iniciamos esa huelga. Carlitos Muñoz. Y los tres éramos muy pacíficos y queridos por el público y por las programadoras también. Pero los tres hicimos esa huelga, claro que sí. La iniciamos, mejor dicho. No es que la hicimos, la hizo todo el gremio. Nosotros encabezamos esa huelga y todo el gremio, pues, por supuesto, colaboró. Hubo algunos esquiroles, que no voy a decir quiénes fueron, que nosotros los parábamos, con Alí Humar también, los parábamos en la puerta de Gravi para que no entraran, no entraran a grabar. Y bueno, la ganamos, y ganamos nuestras premisas, nuestras, nuestros pedidos. Y, en fin, no, el gordo era un hombre que luchaba por la libertad, no solamente de nuestro gremio, sino de todo el mundo. Sí, Julio César, hablando de esos grandes actores que también han estado en Colombia, en el corazón de muchos colombianos, hablemos de lo difícil también que es saber que ya no están con nosotros. Por ejemplo, Fanny Mickey, uno de los grandes amores platónicos del gordo Bencumea y de otras personas. Y definitivamente ellos pueden llegar a ser, yo creo que, irreemplazables con esta generación de actores que es distinta, pero que ellos tuvieron un sello especial y que uno siente gratitud, pero al mismo tiempo nostalgia porque ya no estén, pero ahí quedan sus obras. No, no solamente es distinta esta nueva generación, no tiene el nivel de estas personas que usted acaba de nombrar, sobre todo del gordo. El gordo era un cómico genial, era un hombre que no se le notaba la comicidad, que la hacía de verdad. No tenía que hacer gestos exagerados, ni caras, ni groserías en escena para que uno se muriera de risa. Él no tenía que recurrir a esas cosas tan baratas que recurren hoy en día mucha gente. Pues Julio César, un abrazo desde la W, desde aquí, desde Sigue la W. Sí, gracias, gracias. Muy amables, muy bueno el homenaje que le están haciendo. Sigan, por favor. Hay muchas personas que querrán hablar y decir todas las cosas buenas que ha hecho el gordo. Yo lo recuerdo y lo recordaré con todo mi cariño, con todo mi amor. Siempre estará presente en mí. Adiós, gordo. Hasta pronto. Gracias, Julio César. Julio César Luna. Andrea, se nos fue el gordo Benjumea. Estamos a esta hora en Facebook Live, haciendo un homenaje al gordo Benjumea. Y yo quiero que saludemos también, Juan Pablo, a María Eugenia Penagos, quien también nos puede ayudar a rendirle un homenaje. Gracias por estar con nosotros en este momento. Y no sé qué palabras a usted se le vienen a la cabeza en este momento tan, tan difícil, pero queremos de alguna manera acompañarle y que usted nos acompañe. Sí, por supuesto. Yo, en principio, lo que puedo decir es que experimento tanto dolor y tanta tristeza con la partida del gordo en momentos tan difíciles en que ni siquiera, digamos, es viable hacer presencia física. Porque este gordo maravilloso fue amigo de muchos y conocido por todos. Él marcó todas las generaciones. Y personalmente nos unía un gran cariño. Este hombre era merecedor de todos los homenajes. Él tenía magia, carisma. Había y hay que quitarse el sombrero ante él como comediante. Era un comediante grande, maravilloso. María Eugenia, usted, ¿cuál instante recuerda con el gordo? Ya sea detrás de cámaras o delante de las cámaras. ¿Qué recuerdo guarda así vívido en este momento con Carlos Benjumea? Bueno, él, de corazón a corazón, yo hacía la esposa de él. Él era el director de ese bufete. Yo era su esposa y siempre que no estábamos grabando, que estábamos detrás de cámara, era como un recuento de toda esta vida vivida por, esencialmente por él. Me encantaba escucharlo al frente de la casa del gordo. Como iba creando cada una de las obras, como lo admirábamos con esa expresión corporal maravillosa que yo le preguntaba, ¿cómo podías hacer eso? Porque cada movimiento corporal de él formaba parte de su actuar, de su ser, de poder transmitirle al público simpatía y cosas maravillosas a través de la actuación y a través de sus libretos, de la composición de sus personajes. Entonces, recuerdo con mucha emoción esos días en que pudimos hablar tantas cosas en medio de que obviamente ya estaba con diálisis, ya iba en su silla de ruedas, pero él a todo eso le mamaba a gallo y para él la vida era otra cosa, era un disfrutarlo hasta el final. Mario Genia, el gordo en Jumeda sin duda, como usted dice, le mamaba gallo a la vida. ¿Cuál fue ese momento triste que usted recuerde y que a él lo haya afectado bastante en su vida? Bueno, pues yo creo que de todas maneras el hecho de decirle que tenía que hacer diálisis, que tenía que estar en ese tratamiento permanente dos, tres veces a la semana, eso fue, digamos, lo más impactante. Y sin embargo, hubo un momento en que lo superó y siguió adelante, así la tristeza siguiera en el fondo de su corazón. Pero creo que eso fue lo más duro. Mario Genia, un gran abrazo y aquí seguiremos en la W recordando al gordo Benjumea. Sí, se lo merece. Gordo, buen viaje, buen viaje. Allá nos veremos pronto. Un beso. Andrea, encienda su pantalla en este momento en el Facebook Live. Le va a presentar un fragmento de una de esas fascinantes películas de Gustavo Nieto Roa con el gordo Benjumea. Se llamó El inmigrante latino. Esta película la grabaron además en los Estados Unidos con una cantidad de dificultades porque para grabar en espacio público usted tiene que pedir permiso. Ellos se hacían los pendejos. Y entonces iban grabando y le iban corriendo a la policía, se escapaban de la policía porque no podían. No podían grabar porque no habían sacado permiso. Es que esto está hablando Juan Pablo de 1980. Sí, sí, sí. Entonces hace mucho tiempo. Pero mire usted el encanto de Carlos el Gordo Benjumea aquí en esta película. Mírelo corriendo, mírelo trotando, lo que decía Mario Genia. Esa capacidad de jugar con su propio cuerpo. Un hombre pues pasadito de kilos, pero que igual sabía cómo convertir eso en gracia. Cómo convertir esa figura en parte de un personaje. Que además en esta película, Andrea se la recomiendo, hace el papel de un músico que al final termina cumpliendo el sueño al viajar a los Estados Unidos y convertirse en director de orquesta. Es emocionante. Pero mírelo ahí, mírelo en su sudadera blanca. Apretada, muy apretada. Muy chistoso. El director Gustavo Nieto Arroba, yo me imagino entonces las carcajadas que les hacía sentir a todo el equipo de producción en ese corre-corre, en esa odisea, huyendo de los permisos en esa grabación. ¿Esta actriz quién es? Uy, ahí sí me corchan. Yo no recuerdo muy bien cuál habrá sido de la... ¿Gloria Zapata? No. No, ahí sí no lo sé. De repente sí. Pero bueno, Juan Pablo, usted le recomendó, Andrea, que la viera. Yo también la quiero ver. ¿En dónde se puede ver? Uno sí quiere ver una película de estas tan viejas como hace. Yo las he visto en Señal Colombia. De pronto Señal Colombia. Sé que alguna vez sacaron unos DVDs, está hablando de DVDs, imagínate de cuánto, DVDs con las películas de Gustavo Nieto Arroba. De repente hay, pero tocaría conseguirlo. Y tocaría tener el aparato para ver. Y tocaría tener el aparato. En fin, se nos fue el gordo Benjumea. Un saludo, un abrazo a Marcela, a Ernesto y a Liz. Y a Liz que sabemos que lo llevó de la mano y juntos hicieron grande a la televisión. Y a Paola también. Y a Paola, sí, perdón. Perdón, perdón. Paola, Marcela y Ernesto. Y a Liz, Liz Llamayusa. Ya volvemos. Sigue la W.